Completamente emocionado, sin poder dejar de llorar, el actor Julián Gil acompañaba a su hija hasta el altar en la iglesia de San Miguel de Madrid. No era para menos, esta es la historia de un amor que ha tenido que hacer frente a todo tipo de adversidades. Pero es también, por fortuna, una historia con final feliz. En octubre de 2019, la hija primogénita del actor, Nicole Gil, y su pareja contraían matrimonio en Madrid por lo civil. La ceremonia religiosa estaba prevista para el mes de mayo de 2020 en Puerto Rico, pero poco antes de la boda, al novio le diagnosticaban un cáncer. Y por si fuera poco, estallaba la pandemia. Hola TV ha sido testigo de excepción del enlace y ha acompañado a sus protagonistas durante este emotivo día. Una de las primeras invitadas en llegar al templo era Valeria Marín, la pareja de Julián Gil. Poco después llegaba el novio, Íñigo Ariño, y su madre, María Jesús Anzola, madrina de la boda. Un poquito nerviosos, pero con muchas ganas ya de celebrarlo. Ha sido una boda esperadísima, ¿eh? El amor se puede decir que puede con todo, ¿verdad? El amor puede con todo y mi esposa es un ángel, así que esta boda de hoy va por ella, sobre todo. Habéis soñado mucho con este día, ¿verdad? La verdad que sí, llevamos mucho tiempo esperándolo y entonces, bueno, lo vamos a tomar con muchas ganas. ¡Qué guapa la madrina, ¿eh? ¿Cómo lo está viviendo ella? Bueno, pues muy emocionada también, porque ha sido un año muy duro y, bueno, pues a ver si lo pasamos bien. Vamos a por ello. Entre los presentes al enlace, la actriz puertorriqueña Esineta Ponte, ella y el resto de los invitados aguardaban ansiosos la llegada de la novia. Nicole Gil, la protagonista de la jornada, llegaba a la iglesia junto a su padre en un precioso coche. Hola, 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 hola. Llegó el día, llegó el día. ¿Cómo van los nervios? No sé quién está más nervioso, sí, ella o yo. Pero bueno, vamos contentos y felices. Nicole, estás a punto de entrar en la iglesia, ¿cómo te encuentras? Ay, tengo como que muchas ansias, pero estoy nerviosa. Pero feliz, estamos muy contentos, felices. Ha sido un día muy esperado, ¿no?, para todos nosotros, para la familia. Y bueno, yo como papá, pues orgulloso y la verdad, pleno. Boda más esperada que esta, pocas, ¿verdad, Nicole? Totalmente. Obviamente ustedes saben la historia, que el año pasado se canceló por el tema de Inigo, pero con muchas ganas ahora de rumbear y celebrar la vida. La hora hola, el momento que más disfrutas del día. ¿Quieres más de Hola TV?